Nelson, hoy te he puesto esta flores violeta que me gustan mucho. Hoy exactamente se cumplen 14 años y 4 meses justos desde que nos dejaste. 5.235 días. Parece mentira. Las letras se te van gastando, hay que pintarlas de negro. Y aquí estoy yo, que acabo de salir del hospital de hacerme una resonancia magnética. Eso de meterme en un tubo y todas esas historias. Y bueno, según he salido del hospital me ha apetecido venir a verte. Hermano, siempre estarás en nuestros corazones, ¿lo sabes? En tu nicho 409. Hace poco estuve aquí por la muerte de un compañero. Y bueno, los cementerios no es un sitio que me den pena ni lástima. Me gustan de hecho los cementerios, me gusta visitarlos. Hay cosas muy bonitas. Lo que pasa es que hoy, pues desde agosto no he venido a verte. Han pasado, pues eso, septiembre, octubre, diciembre. 4 meses sin venir a verte. Y he considerado que hoy era un buen día. Un buen día para ir a verte. Hoy tendrías 35 años. ¿Qué estarías haciendo tú con 35 años? Es una de las cosas que siempre me ha intrigado. Con 35 años. Lo mismo ya estabas casado y todo y tenías hijos. Vete a saber. Ya no serías el niño pequeño mimado de la casa. Mi hijo se llama Nelson como tú. Nelson Eduardo igual. Lo único que le cambia es el segundo apellido. Es un niño que estoy seguro que te hubiese encantado de conocer. Porque es dulce y noble como eras tú. Fue una verdadera lástima que te fueras tan pronto. Pero bueno, hay que seguir. Y yo sé que algún día nos veremos en el infierno o en el cielo. Lo mismo tengo que pedir un paseo para entrar y hacerlo venir a verte de visita. Porque yo seguramente que vaya al infierno. Como ves se ha llenado esto. Cuando te pusimos aquí por primera vez todo esto estaba vacío. Y mira ahora. Incluso hay algún nicho que acaban de abrir. Se ve que acaban de enterrar a alguien. Compartiéndolo con otro me imagino. Y están pendientes de poner la placa. De hecho uno hay coronas muy nuevas. Y tú como siempre aquí. Me gustaría saber. Qué estarás pensando. Por las noches aquí en la oscuridad. De invitar el campo donde está este cementerio. Con el único ruido del horno caminatorio. No lo sé. Yo sé que estás con nosotros. Muchas veces te sentimos. Sé que estás ahí para protegernos. Que nos proteges a todos. Quizás fue... Fue Dios que... Que quiso llevarse un ángel para que nos cuidara a los demás. Yo no creo mucho en estas cosas. Lo sabes. Pero... Quién sabe, ¿verdad? Lo mismo... Lo mismo tu muerte fue necesaria. Como bien dicen. Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Ves a saber cómo sería ahora la vida nuestra? Si tú no hubieras fallecido. No sé. A lo mejor estaríamos menos unidos. No tengo ni idea. Lo mismo me pregunto si estuvieras vivo. ¿Estarías tocando tu guitarra? ¿O con un grupo de música? O lo mismo estabas con Dani en el grupo 1980 en el que está él. No lo sé. Quién sabe. Lo que sí sé es que serías una persona fantástica. E igual de noble que lo has sido siempre. Eso lo tengo clarísimo. Me alegro de haberte tenido como hermano. De haberte conocido. Y no sé. Algún día nos veremos. Y la verdad es que el día que nos veamos no sabré qué decirte. No sabré por dónde empezar. La verdad. Hay veces que te he visto por la calle. Pero es mi imaginación. Una vez te vi dentro de un coche saludándome. Sería una persona. Imagina una persona muy parecida a ti. Y yo qué sé. Mi subconsciente me hizo ver que eras tú. Sé que nos proteges. A tu manera nos proteges. Todos tenemos nuestras penurias. Nuestras cosas. Las cosas que nos preocupan. Pero, ¿sabes? Siempre sabemos que tú estás ahí. Y eso da fuerzas. Y esperanzas. Descansa en paz. Hasta que alguno de nosotros vayamos a despertarte. ¿Quién será? Y no te vas a saber. Pero el que vaya. Irá a despertarte para decirte. Ey, Nelson. Tócanos una. Una de tus canciones. Bueno, pues me voy. Y... Que sepas que te quiero mucho, Nelson. Siempre fuiste uno... Una de esas personas especiales. Siempre. Hasta luego. No digo adiós. Sino hasta luego. Hasta luego. Chao, mi chico.